Bueno, le quitaron un motor a un compañero mío ahí, ellos fueron a poner la denuncia. No se les recibió. En qué destacamento no te reciben una querella, tío? Eso era más, aquí se ve, fueron en el destacamento aquí de la Ciénica y no reciben la querella. Entonces, ¿ustedes se sienten desprotegidos por las autoridades? Es que no sabemos, ¿en quién vamos a confiar? Si la autoridad anda con los delincuentes. ¿Cómo es que vamos a hacer? Vamos a tener que tomar el mismo barrio nosotros mismos y hacer algo por nosotros mismos. Entonces, ahí después vienen a buscar a uno, si uno hace algo, para protegerse. Entonces, los delincuentes que tienen se buscan y todo y no lo están buscando ni nada. Muchísimas gracias. ¿Usted como madre, qué tanto le preocupa esta situación de ver a sus niños? Queremos apoyo de los policías, no que nos denle espalda ni estén buscando lo que nos tienen que buscar. Ese, 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 ni un mes que mató a uno. Y anda como si nada con ellos trabajando. Este mató a otro, el para abajo. Y anda como si nada, este vende droga y anda con ellos con una vaina de esto, con una capucha. Patrullando, van a la casa de uno, le rompen todo y hacen de todo lo que ellos quieren. Y el Belal ya está amenazando a uno. O que es enemigo de los hijos de uno porque quiere que le den lo de uno obligado. Que le paguen cinco mil pesos o colmaderos. Todo lo que tiene el negocio. Por aquí los motoristas.